No sé cuál me voy, el ferro, el porcho, el aceite o el Roll Roy El bote parqueado en St. Croix, viviendo la vida como si se va a acabar hoy Yo tranquilo, en la mía es que estoy, el Richard Saffiro Dios más los bendiga, mis hijos no nacerá otro como Floyd Las baby le llegan los míos, al día no le falta na' Las guaguas son negras, están todas blindadas Tu ronca allá afuera, aquí tú no eres na' Oye que mi tiempo me vale dinero, no te asustes si te enseño todos los ceros La vida me bendijo porque me mero, soy mi jefe No te asustes si te enseño todos los ceros